Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas, desgaste años en mi Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llámame a servir Llévame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente, por no saber de ti Te doy, mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, mi fuerza en la oración Llévame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente, por no saber de ti Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres, necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente, por no saber de ti